Juan Eder nos tiene un trabajo muy especial desde Puerto Rico. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿De qué se trata? Buenas noches, Nuria. Se trata del profesor Luis Felipe Díaz. Es un catedrático de la Universidad de Puerto Rico que hemos decidido entrevistar con ayuda de Sistema TV, que es una compañía en Puerto Rico. Este profesor tiene una peculiaridad y es que hace unos años decidió travestirse y llegar como Elisa Fernanda, pero presentándose también como el profesor Díaz. Hemos entrevistado, hemos captado algunas impresiones de sus alumnos y ver cómo ha sido una prueba de tolerancia y cómo la sociedad en Puerto Rico acepta a esta persona, dando clases incluso en una de las universidades principales de allá. Que sería imposible en este país pensar en eso. De eso trata, sería una prueba de tolerancia de la más grande de este país. Pues vamos a ver este reporte especial de Juan Neber. Las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en muchas partes del mundo carecen de aceptación por parte de quienes rechazan lo desconocido y hasta lo convierten en odio. En nuestro país, la comunidad transgénero no solo se queja de las pocas oportunidades a nivel laboral y en educación, sino que han denunciado incluso un alto índice de transfobia en nuestro país. Pero no muy lejos, en la isla de Puerto Rico, un catedrático universitario hace unos años decidió impartir docencia vestido de mujer. Tiene más de 500 trajes de gala, 300 pares de zapatos y 200 pelucas. Se maquilla como una estrella de cine, pero no le gusta que lo llamen por su nombre artístico, que es Lisa Fernanda, fuera de los escenarios. Hace hincapié en que su nombre es Luis Felipe Díaz. Yo realmente no he convertido en lenguaje qué fue lo que sucedió hace cinco años, en que un día en agosto, drásticamente, yo aparezco vestida de mujer en la universidad. Pero fíjate que yo llegué al Departamento de Estudios Hispánicos hace 28 años. Pero Luis Felipe, como Lisa Fernanda, es una mujer elegante, imponente, muy inteligente y que para entender su historia hay que conocer sus inicios. Luis Felipe Díaz nació en el 1950 en Aguas Buenas, Puerto Rico. Obtuvo un doctorado en Letras Hispánicas en la Universidad de Minnesota en 1983 y es actualmente catedrático de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Antes de decidirse a vestir como mujer todos los días, Lisa hizo sus primeras apariciones en las tertulias literarias. Luego llegó un momento en que yo empecé a dar espectáculos presentando libros de autores jóvenes de Puerto Rico utilizando lo performativo, ¿no? Con espectáculos y otra vestida. Y es que las actividades literarias y académicas de Luis Felipe están siempre salpicadas por las espontaneidades de Lisa Fernanda. Lo que encontré fue en los pasillos de la universidad y en una de esas librerías de Río Piedra que él estaba presentando un libro vestido de Lisa. A la vez que decía que Luis Felipe lo había dejado en la casa porque eran como, ellos vivían juntos en la misma casa, pero que Luis Felipe le había pedido que fuera a presentar el libro. O sea, que él estaba haciendo un performance para que fuera aceptándose ya. Entonces Luis Felipe decidió llevar más allá su performance para llevar un estilo de vida definitivo. Y al otro día fui vestida de mujer, vine de vestida de mujer a la universidad. El decano pensó que yo estaba trabajando en una obra de teatro y yo le dije, no, es que yo voy a ser un trascendero. Y me pidió que lo llamara por la noche, le expliqué que yo... Era algo que yo estuve pensando mucho tiempo. El decano asumió una actitud de asombro, pero aceptó finalmente que impartiera docencia en su nuevo rol. Ya nunca he visto de hombre y pienso que soy una profesora, una señora, a pesar de que sí, por cuestiones legales, sigo llamándome profesor Luis Felipe Díaz. Y no uso mucho mi nombre artístico, que es Lisa Fernanda. Pero en el salón de clases en la universidad siempre se refieren a mí como el profesor Luis Felipe Díaz y a escondida los estudiantes me llaman Lisa. Luis Felipe describe cómo han sido estos años, en los que ha tenido la valentía de olvidar al Luis Felipe hombre y adoptar una posición como mujer. No todo ha sido satisfactorio, a pesar de que el ambiente de la Universidad de Puerto Rico es muy tolerante y allí converge una fuerte representación de la comunidad GLBT. El profesor universitario ha sabido ganarse el respeto de los estudiantes. En la Universidad de Puerto Rico, algunos, pocos, todavía se sorprenden de su apariencia. Pues realmente la comunidad universitaria me ha recibido muy bien, porque yo soy profesor primeramente de la Facultad de Humanidades y ahí está el Departamento de Drama, Filosofía, Estudios Hispánicos. Son estudiantes muy militantes, de hecho los estudiantes más militantes de la universidad. Reconoce algunas oposiciones que rechazan su actitud y su estilo de vida y narra cómo le costó sacrificar la posición docente en otros centros educativos más conservadores. Pero también hay muchos profesores bien católicos y bien conservadores que se han quedado callados, pero yo sé que en el fondo ellos están muy en desacuerdo y de hecho yo daba clases en un colegio en San Juan muy importante e hicieron todo lo posible por que me fueran. Luis Felipe hace un llamado a la comunidad gay a salir de las discotecas y los bares, ya que solo se enriquecen a terceras personas. Aconseja a las comunidades GLBT de los diferentes países a funcionar con el Estado, con la política, con la sociedad, con la cultura y hasta con los partidos políticos. Explicó que casi todas sus compañeras y amigas en los bares y los espectáculos han sido víctimas de las dificultades que enfrentan para realizar estudios universitarios debido a la intolerancia que hay contra los travestis. Casi todos los gays que son travestis o gays que son abiertamente gays que van a los colegios y universidades son víctimas de la violencia, del escarnio, del relajo. Estamos empezando, pero notamos que sí que es un buen comenzar. Lisa también es un activista gay que lucha contra la discriminación homosexual. Destaca las carencias de las comunidades GLBT en la República Dominicana y cómo aún se tiene que luchar para alcanzar estos derechos. Una situación que ya fue alcanzada en la comunidad de Puerto Rico. Yo he ido a Santo Domingo y noto que la comunidad gay de Santo Domingo y la comunidad travesti es mucho más invisible que aquí. Aquí éramos así de invisibles hace 15 o 20 años. Y se debe a la influencia del movimiento gay de los Estados Unidos. El hecho de que en Puerto Rico hayamos avanzado un poco en los derechos de la comunidad GLBT. El profesor Luis Felipe, quien es Lisa Fernanda en el escenario, es un ser humano con una gran cultura y preparación académica, quien ha sido encargado del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Sus amigos y exalumnos destacan las cualidades que posee profesionalmente y como hombre. Es valiente, es sumamente osado. Además de esas características, estar validadas, custodiadas o franqueadas por un hombre que es sumamente inteligente. O sea, cuando tú ves todo ese conglomerado de características interesantes, te vas a dar cuenta que aunque se vista de mujer, es uno de los hombres más fuertes que yo he conocido. Se presenta vestido de mujer ahora y los estudiantes lo apoyan y los respetan. Sobre todo los respetan porque él está en una condición que está como un profesor. Siempre le dice a los estudiantes que le diga a Luis Felipe. Un periódico puertorriqueño, El Nuevo Día, escribió en una ocasión que era una dama bien vestida con voz de hombre, que empieza a desmoronar un estereotipo de un travesti. Quizás a los dominicanos nos quede aún mucho por evolucionar en cuanto a la tolerancia en general, pero lo cierto es que Lisa Fernanda no es cuestión de maquillajes y pelucas y su evolución andrógina, sino una muestra de supervivencia a la sociedad de un ser humano que ha hecho valer quien es, sin importar el vestido que lleve puesto.